La verdad que muy contentos de poder estar viendo los avances de esta obra que como bien dijo usted recién, es muy importante para la capital provincial, también para la obra social y para recuperar una vieja esquina de Viedma que desde mucho tiempo era una esquina prácticamente abandonada que con este edificio se va a jerarquizar y por sobre todas las cosas vamos a cumplir con uno de los objetivos del gobierno del gobernador de Tinec que es darle a la capital provincial los edificios públicos que la capital necesita para no tener que gastar en alquileres y tener edificios modernos, nuevos, inversiones que el Estado está haciendo y que por supuesto además también significan mucha mano de obra para obreros de la construcción también de aquí de la capital provincial. Así que bueno, una mañana muy linda de poder estar viendo cómo avanza esta obra producto del plan Castelo junto al titular del IPROS y al ministro de Obras Públicas y celebrando lo que significa un avance tan significativo para la capital de la provincia. Una obra muy esperada tanto para las autoridades como para los trabajadores. Sí, buenos días. Sí, realmente muy esperada porque bueno, hemos tenido algunos inconvenientes con el edificio, con respecto a algunas cuestiones eléctricas y bueno, obviamente la cantidad de personal que está en el edificio actual. Y esto gracias a, como decía el vicegobernador y al aporte del Ministerio de Obras Públicas y al Plan Castelo, va a permitir para mí dos cosas. Primero, obviamente me da mejoría en cuanto a la cantidad, a la forma de trabajo del empleado público, con un edificio casi de 3.600 metros cuadrados. Y por otro lado le va a dar una impronta distinta a la ciudad de Viedma porque va a ser un edificio muy moderno, muy luminoso y como decía Pedro recién, una esquina que antes era un baldío, hoy va a cambiar realmente mucho la fisionomía de la ciudad. Bien. Barley, ¿cuáles son los detalles técnicos de esta obra? Sí, estamos en estos momentos saliendo ya de la fundación. Llevó un importante trabajo, movimiento de suelo, una fundación especial, dado el tipo de suelo de la localidad de Viedma. También recordar cuando se encontraron los restos socios, que hizo un parate que tuvo la obra. Pero bueno, ya vamos con muy buen impulso, ritmo, estamos en un 17% de avance de obra, sobre estos 3.600 metros cuadrados de construcción. La verdad que lo más importante del castelo es esto que planteaban antes tanto Pedro como Claudio, el tener estos tipos de edificios, hay edificios que cumplen su función puertas adentro, pero este edificio hace ciudad, hace a la ciudad, jerarquiza lo que es el espacio público y también la atención a todos los afiliados de IPROS. El plan Castelo avanza con muy buen ritmo, 27 son las obras, esta es una de las más importantes, y el castelo incluyó esta construcción de un edificio público, sobre todo también para generar empleo, que es lo que más necesita nuestra capital, sobre todo en el riguro de la construcción.